Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 46 ya, y hoy traemos una invitada muy especial. Traemos a Steffi Fernández, muy conocida en las redes sociales, como Steffi Activa. Tenía muchas ganas de traer a Steffi, ya que llevamos planeando esta entrevista desde el confinamiento. Steffi y yo nos conocimos el año pasado, en unas jornadas de Adinu Valencia, en la que ambos hablamos de nutrición deportiva, porque las jornadas eran de nutrición deportiva. Desde ese momento, yo no la conocía, en ese momento, aunque ya tenía bastantes seguidores, pero yo no la conocía. Y bueno, me gustó mucho su ponencia, nos empezamos a seguir en redes, y la verdad que durante este año me han gustado muchísimo sus publicaciones. Ella actualmente se ha enfocado más en la población general, en el mundo de la pérdida de peso, y bueno, la verdad es que quería entrevistarla porque es un tipo de divulgación que persigue mucho el concepto dieta y todo lo que nos han vendido de que hay que hacer dieta sí o sí, en todos los casos, para perder peso. Y la verdad que la entrevista se basa en eso, se basa un poco tanto en su forma de trabajo, su forma de divulgación, qué es para ella la dieta, hablamos también de experiencia en consulta. La verdad que está muy bien porque además ella tiene ya mucha experiencia en el asesoramiento dietético. Ahora solo se dedica al online, pero se ha dedicado también años al presencial, y también ha sido una de las pioneras, una de las nutricionistas pioneras en el mundo de la formulación dentro de marcas de suplementos. Ella ha trabajado hace muchos años en la popular marca de suplementos Weider. Entonces creo que nos puede aportar también muchas cositas. Bueno, yo creo que la charla ha quedado bastante guay, ha quedado muy sencillita, pero bueno, todo el mundo que conozca a Steffi le va a gustar mucho, se aportan muchísimas cositas, y la persona que no conozca la divulgación de Steffi creo que va a aprender muchísimo y segurísimo que la va a seguir después de escuchar esta entrevista. Antes de comenzar con el episodio, vamos a presentar el patrocinador de este capítulo, que es Nutrium, un software de nutrición para la elaboración de planes dietéticos. Llevo ya probando software dos años y sin duda alguna Nutrium te ayuda muchísimo a la elaboración de planes dietéticos, a la organización de la agenda, la elaboración de recetas, planificaciones del menú, puedes agregar incluso suplementos, puedes agregar tus propias recetas. Tiene una comunicación muy buena con el paciente, ya que el mismo paciente puede descargarse la aplicación y ver todos los cambios que ha hecho el profesional alimentario. Así que es un software que desde aquí lo recomendamos porque de verdad lo usamos, si no, no lo haríamos. Pues sin más, os dejo con el episodio 46, entrevista a Steffi Fernández. Steffi Activa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida de que me hayas invitado para tu podcast, de verdad que sí. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en Valencia? Sí, cuando se podían dar charlas en los congresos de manera presencial en esa época. Totalmente. Eso fue abril del 2019, creo que fue. ¿Sí? Creo que sí. Yo creo que sí, exacto, sí, más o menos. Esa ponencia estuvo guapa, ¿eh? Porque además ahí también conocí a Aurora, a la Nutri de Leibar. Sí. Y esa ponencia está guay. Hombre, sí que es verdad que la Facultad de Valencia, de la Universidad de Valencia, a mí me flipó. Yo nunca había estado allí. No, y además que los mismos estudiantes también hayan organizado eso, a mí me parece genial. Totalmente. Bueno, Steffi, yo estoy completamente seguro que todo el mundo que estará escuchando esto te conocerá, ¿vale? Pero bueno, habrá gente que no te conozca porque sean de otros sectores. ¿Quién es Steffi Fernández? Bueno, soy nutricionista y dietista. Bueno, así por así decirlo, la parte profesional, soy nutricionista y dietista, especializada en nutrición deportiva. Sin embargo, ahora, bueno, sigo ejerciendo la nutrición deportiva, pero creo que de un punto de vista diferente. Y también promuevo muchísimo en las redes sociales todo lo que básicamente me aleja de la cultura de dieta. Entonces, bueno, eso es como un resumen. Eso es un pequeño resumen realmente de tu trayectoria. Que la verdad es que ese tipo de divulgación que hace, aparte de que ya te conocías de mucho antes, ¿no? Sí. Creo que es un tipo de divulgación que no sé de mucho. Tú realmente estabas muy especializada, cuando yo te conocí, estabas muy especializada en la nutrición deportiva. ¿Te has alejado un poco ahora de ella? Sí, un poquito sí. A ver, sobre todo porque yo creo que como profesionales siempre vamos evolucionando. Y también yo como venezolana, en una cultura que era completamente, pues, solo estética, básicamente, a ver, no todo el mundo, pero sí es cierto que la cultura latinoamericana como que pone muy por delante lo que es la parte estética. Entonces, al final, yo sabía que como era un sistema de creencias en el cual yo no estaba muy conforme. Y conforme también fue pasando el tiempo y las consultas y toda la experiencia que he tenido, me ha dado por irme mucho más a la hora de divulgar información sobre alejarnos de la cultura de dieta, tratar de que los consejos no sean extremistas, porque he visto muchísimos trastornos en la conducta alimentaria. Entonces, pero tanto en deportistas como en no deportistas, o sea, en personas que no realizan realmente mucho deporte, etc. O sea, en la población general estoy viendo muchísimos trastornos en la conducta alimentaria y por eso fue que decidí irme por esta área. ¿Tú estudiaste la licenciatura en Venezuela, puede ser? Sí, sí, sí. Y estudié la licenciatura y el máster aquí en Madrid. Claro, me metí en tu página web y vi que hiciste el máster en entrenamiento y nutrición deportiva. Efectivamente. De la Escuela Real Madrid, que ya lo explicamos aquí en este podcast, porque hemos hecho un podcast de cada máster oficial de nutrición deportiva de aquí en España. Y la verdad que ese máster de la Escuela Real Madrid me impresionó mucho cuando me lo contó un compañero mío. ¿Qué percepción tuviste de ese máster? Pues, a ver, yo te voy a ser completamente honesta. Uno, yo soy una persona que viene de Venezuela, es decir, yo estaba fascinada. Yo vengo súper agradecida, venía súper agradecida. Yo todo lo que aprendía era como una gratitud enorme de uno, de que me habían recibido en la universidad y dos, de que estaba aprendiendo muchísimo. Pero sí es cierto que a la hora de yo hablar con otras personas o mis compañeros que estudiaron conmigo, sobre todo las nutricionistas, no estaban muy contentas con el máster. Yo salí fascinada, ¿ok? O sea, a mí me encantó el máster, honestamente. Me pareció que el profesorado era muy bueno. Sin embargo, a mí también me abrió muchas puertas, conocí mucha gente. Me hizo, o sea, entré a la cultura española, lo cual a mí, pues, me ayudó muchísimo también. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la parte de organización, se quejaban mucho. Y, bueno, las nutricionistas se quejaban era porque veíamos mucho entrenamiento. O sea, el temario era de entrenamiento, pero a nosotros nos lo habían advertido. Entonces, ya yo estaba clara de que íbamos a ver mucho entrenamiento. Y a mí me parece que es vital también verlo porque, pues, entiendes muchísimas cosas más de nutrición deportiva si entiendes el entrenamiento. Por supuestísimo. Y al final yo también pienso, Stefi, que eso es muy subjetivo de cada persona. Bueno, me refiero, hay personas que, dependiendo de dónde hayan estudiado la carrera, el máster o donde sea, les gustan más, les gustan menos y ya está. O sea, que al final cada uno tiene una opinión subjetiva diferente. Efectivamente, efectivamente. Lo que sí es cierto es que hace, por ejemplo, que fue, creo que hace cinco años que lo estudié, obviamente el campo laboral para el nutricionista era casi nulo. Todos los entrenadores conseguían trabajo y nosotras que sí. Bueno, como que no. Sí, completamente. Lo que sí que veo, que mucha gente que ha hecho ese máster, el de la Escuela Real Madrid, ha tenido buenos contactos. ¿Es cierto? Sí. A ver, sí te abren muchísimas puertas porque, claro, tienes muchos contactos. Y dependiendo de también cómo tú seas, o sea, si eres una persona que, no sé, se queda en la silla esperando a que te contraten, pues obviamente no, pero sí te abren muchas puertas y sales con muchos contactos, sí. Claro, claro. Bueno, y también hay una cosa que también me sorprendió de ti cuando te conocí, es que tú trabajaste para la marca Weider. Sí. O sea, coméntanos esto un poco. Sí, a ver, cuando fue como un año y medio después de terminar el máster, yo estuve trabajando en varios gimnasios, en un box de crossfit y boxeo. Y luego, pues justamente, metí currículum en Weider, pero no era lo que ellos pedían. Sin embargo, yo igual fui a la entrevista y les dije más o menos qué es lo que podían necesitar y más o menos me vendí, ¿vale? Me vendí de la mejor manera. Y pues la chica me dijo que no tenía ningún puesto para mí, pero que me iba a tener en cuenta y efectivamente cinco meses después me llamó y me dijo que podían ver cómo me incorporaban. Y pues nada, estuve como en la parte, a ver, de tecnóloga, que yo obviamente tuve que aprender muchísimo, muchísimo de esa parte. Tuve a una chica nutricionista muy buena y tecnóloga de alimentos también que me enseñó demasiado. Y pues hice como de todo un poco. Hice desde esa parte, desde el desarrollo del producto, el testeo del producto, hasta la exportación de documentos, etcétera. Inclusive hasta las redes sociales. Entonces, bueno, a mí honestamente no tengo más que agradecimientos con ellos porque aprendí muchísimo. Súper interesante eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, y aparte de Wader, ¿has tenido también contacto o trabajo con otro tipo de empresas de suplementación? No, porque, a ver, para mí obviamente aprendí muchísimo. Además, supe cómo es una industria de alimentación o, bueno, en esta parte por... Ellos obviamente venden alimentos y suplementos y pude aprender todo lo que hay detrás desde el paso número uno hasta el último paso. Cómo es toda la parte de los fabricantes, de las materias primas, etcétera. Y a mí eso me gustó muchísimo, pero no como para seguir trabajando en ello. Entonces decidí que no quería buscar más trabajo en eso, sino yo simplemente emprender con mi marca, pues. Claro, yo también trabajo un poco con la industria de los suplementos y demás. Y sí que es cierto que tiene que gustarte mucho para que no te sea un trabajo pesado, la verdad. Eso sí que es cierto. Claro, eso te iba a decir. Tú sí estudiaste para esto y también nutrición, ¿no? Yo hice tecnología de alimento, lo que pasa que también te digo. En tecnología de alimento de la carrera no enseñas nada de suplementación. Eso realmente lo tienes que aprender por tu cuenta un poco. Y te tiene que gustar el tema de los suplementos en sí, porque la carrera tampoco te enseña nada específico de los suplementos. Pero sí que es cierto que te enseñan muchas industrias alimentarias y ahí un poco lo que haces es coger esos conocimientos y lo trasladas a los complementos alimenticios, que al final es todo muy parecido realmente. Claro, qué bueno, qué guay. Bueno, Stefi, ¿cómo definirías tu divulgación en redes? ¿Cómo la definiría? No extremista. ¿Y puedes ampliar un poco más eso? A ver, yo es que creo que todas las redes sociales, realmente las redes sociales al final tienes que ser un poco más abierto a la hora de divulgar, porque a mí todo consejo extremista básicamente me hace saber que la persona cree que tiene la verdad absoluta. Y ya eso empezando por el profesional, pero ya después por la parte del lector se torna muy complicado, porque me estás diciendo que si yo no hago lo que tú me dices que tengo que hacer, que supuestamente me genera muchísimos beneficios, por ejemplo, para mi salud, etc. Ejemplo, cuando alguien viene y habla de un tipo de dieta como si fuera el milagro absoluto, si yo como lector no puedo hacerla por X o Y, pues me voy a sentir mal, y ahí vienen los sentimientos de culpabilidad y empieza la obsesión con la alimentación, etc. Entonces, yo honestamente, por eso es que no me gusta nada extremista y trato de divulgar de la forma menos extremista posible, por supuesto. Sí que es verdad que tu tipo de divulgación es una divulgación bastante también atrevida, bastante atrevida, y que choca, que choca respecto a lo que se suele ver. Entonces, pero bueno, que una vez lo ves y eso te das cuenta de que, vamos, de que esto es la realidad. Y un poco hilando con todo esto, creo que nos vamos a meter ya en manteca. ¿Qué opinas del concepto dieta? Pues, a ver, obviamente yo salí de la carrera en donde me explicaron que dieta era lo que cualquier persona comía, es decir, tu alimentación, mi alimentación, la de Juanita, la de quien sea. Pero también es cierto que ahora la palabra dieta, lamentándolo mucho, tiene un concepto muy errado, y ya entonces tiene el concepto de restricción o cálculo u obsesión o culpabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la palabra dieta en este momento, cuando yo me refiero, por ejemplo, anticultura de dieta o cuando me refiero a que soy una nutricionista antidieta, es sobre todo haciendo énfasis en que la palabra dieta es igual a restricción, a conteo de calorías todos los días, a culpabilidad, a restricción, etcétera, etcétera. Entonces, esa es para mí la palabra dieta. Y nos puedes hablar un poco sobre lo que promulgáis mucho por las redes de la cultura antidieta, o sea, más allá de lo que es la palabra dieta, ¿qué es para ti la cultura de la dieta? Para mí, siempre trato de hacer entender que es como un sistema de creencias que uno nos lleva a creer que estar delgado es estar sano. Dos, que promueve la pérdida de peso como medio para alcanzar un estatus superior. Es decir, te sientes obligado a gastar una enorme cantidad de tiempo, energía, dinero, etcétera, etcétera, para encoger tu cuerpo porque básicamente la cultura de dieta te marca un estereotipo que debería ser. Y luego también siempre comparas una forma de comer mejor que la otra. Es decir, yo como mejor que tú, yo me siento superior a ti, yo soy mejor que tú porque tengo más salud, etcétera, etcétera. Y básicamente oprime a las personas que no coinciden con esta supuesta imagen que es salud. Claro, y por ejemplo, la gran mayoría de pacientes que tienes tú en las asesorías, ¿son personas que vienen de un tipo de problema así? Sí, la mayoría que tengo siempre es como, pues mira, me hiciste abrir los ojos, he vivido toda mi vida en dieta, no odio mi cuerpo o, por ejemplo, voy al médico y lo primero que me dicen es pierde peso, como si fuera como decir, mira, ve el kiosco, mira, ve y compra pan. Es como si fuera así de sencillo. Entonces, claro, vienen con una discriminación bastante fuerte y ya no solo eso, sino que son hasta personas que realmente son consideradas como una persona delgada, según el IMC, por ejemplo, pero que de todas maneras quieren lograr como este estereotipo de belleza, cueste lo que cueste. Entonces, pues sí. Y actualmente, Steffi, has visto que este tipo de personas que todavía tienen ese peso-centrismo, ¿no? ¿Crees que también el mundo del fitness ha perjudicado a ese tipo de pensamientos? Yo creo que sí, pero también no. O sea, creo que sí, por una parte, claramente sí. De hecho, yo no sé si tú la llegaste a conocer. Es muy conocida en Venezuela que se llama Sasha Fitness. Ella, claro, ella en Venezuela, ella empezó toda esta cultura y de hecho vimos, yo, una amiga trabajaba en una clínica de trastorno y ella dijo como la cantidad de adolescentes que empezaron a ir porque tenían una u otro trastorno peor que el otro, porque empezó esta cultura como de cuenta tres almendras, solo tres almendras y ya no puedes comer más, etc. Entonces, ahí empezó todo. Ella, honestamente, ahora a mí me gusta mucho porque se ha alejado de ese, sobre todo del radicalismo. Pero yo siento que sí hay una parte que pudo haber fomentado, pues obviamente que muchas mujeres quisieran verse de esa manera y entonces empieza la obsesión con la alimentación, pero no creo que haya sido un todo. O sea, no creo que sea como la base del problema. Sinceramente, no lo veo así. Veo que sí pudo haber perjudicado, pero a ver, que no solo el fitness es el que pudo haber perjudicado, honestamente. Aparte de lo que es la dieta y el peso, ¿crees que se le da mucha importancia también a las medidas antropométricas? Yo, honestamente, hasta las medidas antropométricas, yo no las veo mal. Bueno, yo las hacía cuando hacía consulta presencial y, honestamente, me gusta más que hacer las mediciones del peso corporal, que esa sí me parecía mucho más absurdo aún. A ver, más absurdo si no eres un deportista que va a competición, por ejemplo, o sea, que no necesita el peso corporal ni para clasificar, ni para mayor agilidad, ni mayor rendimiento. Si eres una de la población general, una persona que esté enfocada en el peso me parece absurdo, pero a mí la antropometría a veces me parece inclusive una medición un poco más sana que el peso corporal, porque ya no se enfocan solo en el peso que puede tener mil factores involucrados para que tu peso varíe. Entonces, yo no lo veo mal. Las medidas antropométricas, claramente, ahora que ya no hago presencial, no las hago. Entonces, tampoco lo veo necesario, pero también depende de la persona y el objetivo que tenga. Hay una cosa que me flipó de una infografía que subiste hace semanas, donde dijiste que un buen seguimiento nutricional no siempre debe tener un progreso a través de unas medidas o de un peso. ¿Qué otros factores consideras que son importantes de cara a ver un buen progreso en la asesoría dietética? Pues empieza ya por la parte 1 de la energía. La persona se siente menos cansada, por ejemplo. También duerme mejor. También mejora el rendimiento, por ejemplo, si está entrenando. También hay inclusive hasta un mejor movimiento intestinal. O mejora, bueno, sí, mejora las ideas al baño, por ejemplo. Y luego ya empiezan las otras que son como un poquito más mentales. O sea, tengo menos ansiedades, tengo menores atracones, tengo menos estrés sobre qué comer y qué no comer. Creo que también puede mejorar la parte de enfermarte menos. A ver, yo, inclusive hasta la ropa, son sensaciones buenas que puede... La persona, por ejemplo, si está buscando la pérdida de grasa corporal, también puede ver los cambios en la ropa. Hay menores hinchazones, no se sienten tan pesadas también. Yo, no sé, empieza a ver como todo esto como un hábito y realmente se siente más feliz a la hora de incorporar estos nuevos hábitos en la alimentación y no como normas que te tengo que imponer. Sí, de hecho, yo creo que has dado la clave en lo de la percepción de la ropa, de lo típico de me siento menos hinchado o me siento menos hinchada. Parece que no, pero eso al final se nota. Cuando una persona mejora y pierde grasa, eso lo nota del tirón. Totalmente. En el cinturón, en el pantalón, en la camiseta más holgada, eso se nota del tirón. Yo creo que el problema, Stefi, está en que se ha impuesto que el peso es el progreso más importante que tiene que tener un nutricionista en todas las revisiones. Y, de hecho, muchos clientes, yo no sé si a ti te lo siguen haciendo, pero te lo exigen. O sea, tú mismo les puedes decir, mira, hoy no te voy a pesar o no te voy a pesar en una semana. Y, Stefi, yo, sinceramente, tengo clientes que quieren que les pese sí o sí, porque para ellos es una parte fundamental de ese progreso. Y yo les digo, mira, no te lo recomiendo porque has tenido un fin de semana muy malo, no tiene sentido que te peses un lunes. Pero, bueno, depende mucho de la persona. Pero yo creo que es por eso, por esa imposición, esa imposición que existe de que el peso es parte fundamental de esa revisión de la dieta. ¿Tú cómo lo ves? Ah, sí, tal cual. Es que totalmente creo que se ha tomado como si fuera el único tipo de progreso que existe. De hecho, hay pacientes, tenía pacientes que veíamos todo y todo estaba súper bien y hemos avanzado. Mira todas estas sensaciones positivas y, de repente, se montaba en la báscula y veía que habían unos gramos más. Y era como, tío, pero, o sea, todo lo que he hecho para nada. Y yo, no, ¿cómo que qué? No. Claro, entonces, me daba tanta rabia que un simple número fuera el que marcara si tienes progreso o no, si lo has hecho bien o no, si vas a ser feliz ahora o no. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, a ver, lamentándolo mucho, todo esto lo ha hecho desde el índice de masa corporal, que a mí fue una fórmula que me enseñaron casi que desde que entré a nutrición hasta que salí. Si no me sabía la fórmula, no podía graduarme. Igual las mismas fórmulas de peso ideal y todo lo demás que creo que estamos súper desactualizados en ese aspecto en cuanto a la carrera de nutrición, lamentándolo mucho. Yo no sé si se sigue dando, pero yo supongo que sí. Sí, y que encima, claro, yo creo que el gran problema de tener el peso como el progreso esencial para todas las revisiones es que mucha gente no es consciente de lo que puede variar el peso con que lleves pantalón largo en vez de pantalón corto, que te puede pesar 200 gramos más. Una camiseta diferente que pese más. Si has cenado más de la cuenta, más volumen de comida y hayas retenido más agua o no hayas ido al baño. O sea, te puede salir un kilo arriba o un kilo abajo. Depende. Y eso, claro, el problema, que yo también lo entiendo en este fin, yo lo entiendo, son clientes que te están pagando porque te están dando la confianza de depositar su salud en ti y las mejoras. Y claro, si esa persona no tiene esa conciencia de que el peso es muy variable y de que no es el mejor parámetro para ver un progreso, entiendo que se frustre, yo lo entiendo. Y muchas veces no te dan tiempo a que tú les puedas reeducar y enseñar que eso no es lo más correcto. Eso también es otra. Porque, claro, yo soy de los que piensa que todo el profesional de la nutrición tiene que ser autocrítico consigo mismo, siempre. Pero, obviamente, tú no eres adivino. Eso quiere decir que si te paga un mes o te paga una sesión, a lo mejor tú no aciertes con el protocolo ideal para esa persona en una sesión y necesites en vez de una, tres. Entonces, si sale mal, no tiene culpa ni el que ha pagado ni el profesional porque no es adivino. Y es posible que lo que le venga bien es otra estrategia que no pensó de primeras. Totalmente, totalmente. Yo, en ese aspecto, lo que hacía muchas veces en la consulta presencial era como dejar todas las bases claras de cómo iba a ser el trabajo en conjunto, de cómo era mi manera de trabajar y, sobre todo, qué era lo que yo no iba a hacer a pesar. A ver, por ejemplo, hay cosas como que me decían, es que tengo que perder dos kilos sí o sí. Y era como, a ver, entonces vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a ver. ¿Por qué necesitas perder dos kilos sí o sí? O sea, ¿cuál es tu motivación para esto? O sea, ¿cuál es tu razonamiento? ¿Por qué? Y luego de eso, entonces, le explicaba más o menos todo esto de la pérdida de peso, en cuanto a que realmente no podía ser nuestro único indicador de fracaso u éxito a la hora de mejorar nuestros hábitos, de que ella podía mejorar muchísimas sensaciones, etc. Te soy honesta y de todos esos pacientes que yo hablaba así, se me habrán ido tres. Pero porque les decía, mira, pero ya te digo de una, que yo no voy a hacer, no te voy a mandar una dieta sacrificada para que tú bajes los dos kilos sí o sí, o sea, como sea, porque tú tienes en tu mente esos dos kilos. O sea, yo creo que no soy la indicada para ti o creo que no voy a ayudarte en ese proceso. Incluso hay veces que, o sea, he escuchado a muchos nutricionistas que me dicen, ya, pero es que si no se lo mandas tú, se lo va a mandar alguien más y peor, etc. Ya, pero también es tu salud mental. O sea, yo entiendo que tú busques la salud mental del paciente, pero busca también la tuya. Es decir, a mí esa persona me iba a generar una frustración y un estrés constante porque me iba hasta, o sea, básicamente me iba a obligar a hacerle una dieta en la cual esa persona perdiera dos kilos sí o sí, como sea. Entonces yo creo que por ahí yo honestamente fui, me sentí mucho más aliviada de que estas personas al final hayan decidido simplemente mirando yo, no, entonces no eres lo que busco y ya está. Y no pasa nada porque además nosotros tampoco somos monedita de oro para que todos los pacientes nos amen y les encante nuestro trabajo. Bueno, y además los pacientes suelen agradecer mucho cuando eres sincero y cuando derivas. O sea, a mí, por ejemplo, me ha pasado de casos que me han llegado, de los que no soy especialista o de que no tengo hueco o de los que creo que no le puedo ayudar de verdad, lo he derivado a otro compañero y me lo han agradecido mucho. Porque creo que claro que al final dice, bueno, si esta persona me ha dicho esto, era que aunque yo creía que él me podía echar una mano, si me lo hubiera echado no hubieran podido hacer nada. Entonces me he ahorrado el dinero y voy a ir para una persona que creo que me lo va a hacer mejor que él. Y la verdad que se agradece mucho eso por la parte de los pacientes. Claro, y también porque nosotros tampoco salimos, o sea, no podemos pensar que somos expertos en todo, en todas las áreas de nutrición. Imposible. Totalmente. Bueno, Stefi, ¿a ti cómo te gusta centrar tu consulta dietética? O sea, a ti te contactan y desde el primer contacto hasta que tú le envías las primeras pautas o el plan dietético o lo que le envíes, ¿cómo te gusta centrar tu consulta? Normalmente suele ser entre, bueno, me contactan. Yo honestamente tengo todo de manera automática en la web. Entonces en la web pueden hacer la compra, etcétera, etcétera. Y luego les llega un correo en donde van a llenar el formulario. A partir de ahí, cuando yo ya hago lo que es el formulario completo, o sea, veo el formulario y veo que hacen, no sé, me hace falta algunas cosas que el paciente no quiso colocar o, bueno, que el formulario no le preguntaba, normalmente los contactos para hacerles una videollamada. No todos los pacientes lo necesitan, pero sí lo necesitan a la hora de ya yo entregar el plan de alimentación. Es decir, la videollamada se puede hacer entre antes o inclusive ya yo después de haber hecho todos los documentos que les voy a entregar y entonces hacemos la videollamada. Eso yo lo hago súper individualizado porque siento que cada paciente requiere de cosas diferentes. Inclusive hay algunos que me dicen, no, no es necesario, no tenemos que hacer la videollamada, pero la hacemos para los controles, por ejemplo. Entonces, bueno, ya ahí siempre lo hago súper individualizado dependiendo de lo que quiera el paciente. Y pues nada, yo honestamente en la primera vez suelo entregar como una cantidad excesiva de documentos. Porque, bueno, porque tengo muchos en cuanto también hago, ahora yo me sigo todavía construyendo como profesional. Es decir, yo, hay personas que les puedo mandar medidas, hay otras personas que me dicen, mira, por favor, no me mandes medidas, eso no lo quiero. Hay otras personas que les digo, mira, estas medidas son orientativas, pero realmente vamos a empezar a aprender a toda, a sobre todo honrar tus señales de hambre y saciedad. Pero, bueno, como todo, cada paciente es un mundo. Y pues básicamente lo manejo así. Ya luego tenemos el contacto por WhatsApp y yo cada 15 días, básicamente, bueno, sí, cada 15 días, un mes, suelo contactarlos nuevamente o ellos a mí para ver cómo va todo y para ver todas las sensaciones positivas y negativas, que normalmente eso suele, siempre se suele hacer como un cuadro en donde busco que me digan más o menos cuáles han sido las sensaciones positivas y negativas. Como me vienen muchísimos pacientes con muchísimas normas con la comida, es decir, no puedo comer carbohidratos en la noche, yo no como más de tres porciones de fruta, almendra solo un puñito porque más de eso engorda. Entonces yo normalmente casi siempre les hago anotar todas estas normas el primer mes y luego ya que me los anoten nuevamente el cuarto mes y normalmente van cambiando. Las normas ya no están todas. Las normas de antes con las cuales empezaron, que eran muchísimas, ya después se van yendo poco a poco y ya vemos que el paciente ha mejorado muchísimo en cuanto a que ya no le da miedo comerse el carbohidrato en la noche. Muy, muy interesante, la verdad. Dado tu perfil divulgativo, te quería preguntar esto porque creo que es muy interesante, obviando empresas particulares, sino como movimiento en sí. ¿Qué opinas de la cultura de la comida real? A ver, siento que es una cultura bonita, es decir, tenía unas bases muy bonitas y creo que también muy necesarias, ha ayudado a muchísimas personas. Sin embargo, pues como te dije anteriormente, todo movimiento o, sí, todo movimiento el cual vaya por el radicalismo y si no lo haces de esta manera, eres malo, si no lo haces de esta manera, vas a morir mañana, si no lo haces de esta manera, no eres real fooder y te catalogan como real fooder o no. Si comiste una galleta Oreo, entonces ya no eres real fooder, lo siento. No me gusta porque nuevamente caemos en lo mismo, caemos en la restricción, caemos en los sentimientos de culpa porque yo me comí una galleta Oreo, ¿cómo puede ser? Ahora ya no me considero una real fooder. Entonces, bueno, al final me parecen que las bases son muy bonitas y eran muy necesarias. Yo conozco muchísimas personas a las cuales ha ayudado muchísimo este movimiento, pero a la misma vez conozco muchísimas las cuales llegan con miedo de comerse cualquier tipo de ultraprocesado porque, claro, ¿cómo es posible? Van a morir mañana si lo comen. Has tenido un número significativo de clientes y clientas que han tenido este problema, este miedo por comer algo procesado por el tema de la comida real. Increíblemente. Demasiado. Y hubo un año, de hecho, que fue cuando empezó el real fooding. No sé si fue el año antepasado, el 2018, pero hubo un año que además lo hablábamos varias nutric y decíamos, pero es una locura, o sea, porque llegan con un miedo, pero con mucho miedo de tipo, pero ¿en serio lo puedo comer? Y eres como, a ver, yo no te voy a decir que puedes comer y que no puedes comer. O sea, yo no sé ese tipo de nutricionista, pero venían con muchísimo miedo. Entonces, ahí fue que a partir de ahí es que fuimos cambiando muchas nutricionistas como la forma de divulgar porque la gente llegaba como demasiado obsesionada. Yo también lo he visto en la consulta, ¿eh? De personas que, claro, que ya de por sí vienen con un objetivo de composición corporal, sea cual sea, pero bueno, ya están informados previamente de la comida real, porque, claro, al final ahora mismo es tan sencillo leer y actualizarse sobre nutrición que, claro, ya casi todo el mundo que va al Mercadona ya sabe que existe el chocolate negro del 75%, el guacamole del 25%. Si, por ejemplo, le pongo pasta que no sea integral, dicen, pero Dios mío, ¿cómo me vas a poner pasta que no sea integral? Y le digo, vamos a ver, ¿tú has visto la cantidad de fibra que te pongo durante el día pan integral, frutas, verduras, hortalizas, copos de avena? O sea, ¿tú crees que va a pasar algo porque comas pasta blanca con toda la fibra que tienes durante el día? Efectivamente. Entonces, claro, al final hay que ver todo como englobado, ¿no? O sea, como una dieta semanal, no como alimentos específicos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero que sí, sí, también he tenido varios problemas. Incluso al final, por anteposición del mismo paciente, he tenido que decirle, bueno, venga, vale, pues cómete eso porque sé que te gusta, porque lo compras en el mejor herbolario de tu barrio y ya está, como tú digas, ¿vale? Pero bueno, al final ahí también conseguimos la adherencia, Estefio. O sea, es como todo. Si esa persona está contenta y compra una pasta integral bio de la marca del futuro, pues ya está. Pues si le gusta esa pasta, pues que la compre. Totalmente, totalmente, claro. O sea, si le gusta ya está, ¿qué más vamos a hacer? Exactamente, porque al final le va a salir más cara el kilo de pasta ese que es un jamón ibérico, ¿sabes? Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, también inclusive a mí lo que no me gustaba era que llegaban hasta personas, o sea, deportistas de alto rendimiento. Sí. Ya con un miedo, por ejemplo, a, no, yo me quité el zumo de naranja. Imposible, ¿cómo me vas a mandar el zumo de más naranja? Y yo, pero a ver, vamos a ver. O sea, sí, es que eran como, es que siento que es eso, que al final, lamentándolo mucho, este tipo de consejos que son demasiado radicales, pues lo lee todo tipo de personas. O sea, lo lee todo el mundo, lo lee un deportista, lo lee una persona sedentaria, lo leen todos. Entonces, claro, la persona sedentaria, bueno, guay para esa persona sedentaria, pero para el deportista de alto rendimiento que me tiene un gasto calórico súper alto, no pasa nada si se come, si se toma un zumo de naranja. Y, claro, al final pasamos tantas horas con los smartphones, pasamos tantas horas en redes sociales, que aunque te dediques a otra cosa, si te gusta un mínimo la nutrición o te gusta cuidarte, claro, al final pasas en el Instagram dos horas al día y te empiezas a leer todo. Y ya te confundes realmente. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo ves la profesión del nutricionista hoy y cómo la ves mañana? Yo hoy la veo como que está en pleno cambio. Es decir, está el nutricionista de la antigua que manda una dieta de cajón y hay muchísimos nutricionistas que nos estamos formando en esa parte en la cual pues no nos vamos a los extremos. Yo no soy una figura autoritaria, yo no soy aquel que te dice esto pues, esto no, y si no lo haces pues te viene regaño en la próxima consulta, etc. Creo que eso está cambiando, pero estamos en pleno cambio. O sea, este es el momento en donde se está cambiando y se están formando nutricionistas que yo creo que tienen muchísima, muchísima información y muy buena formación también. Pero también es cierto que, bueno, que hay que tener cuidado porque también están los nutricionistas o los estudiantes de nutrición que por leer cuatro libros y seguir a tres personas en redes sociales ya van a pensar que se las saben todas. Pero bueno, el mañana yo lo veo muchísimo mejor en cuanto al nutricionista. Esperemos que también nos metan en toda la sanidad pública y en el sistema sanitario. Esperemos que nos tomen en cuenta. Y yo creo que lo veo con una perspectiva mucho más flexible y ya no solo flexible, sino integrativa, que no somos solo lo que comemos. O sea, no eres lo que comes, eres mucho más de lo que comes. Aunque realmente eso, realmente a nosotros nos conviene decir, eres lo que comes, yo soy de las que cree que tú no eres lo que comes. O sea, tú eres una cantidad de cosas y conductas que te realmente, obviamente, pues, no sé, una persona que hace ejercicio o no, una persona que descanso o no, en la gestión del estrés, inclusive el estatus socioeconómico, etcétera, no te define lo que comes y ya. Entonces, yo creo que esa perspectiva de salud integrativa va a estar mucho más incluida en el nutricionista. Esperemos que sí. Ya ves. Y bueno, la verdad que has estado en el clavo con una frase, de las peores frases y más inculcadas que he visto en mi vida, la de, eres lo que comes. O sea, de verdad, es que es una frase que está inculcada en todo el mundo y es malísima porque no tiene en cuenta un parámetro fundamental que es el ejercicio físico y la actividad física. Exacto. Es fundamental y que, además, ¿qué eres lo que comes? ¿En qué sentido? O sea, es una frase que no especifica absolutamente nada. Totalmente. Qué bueno que estés de acuerdo conmigo. Dios mío, es que es una frase que me da un coraje cuando la escucho porque, además, la escuchas en la calle y cuando terminan de decirle, es como, sí o no tengo razón. Es como, en plan, como que sientan cátedra cuando la dicen. Y digo, sí, sí, lo que tú digas. Sí, sí, claro, tienes la razón. Tú, sí, sí, sí. Bueno, y también, Stefi, hay una figura que también suele hablar mucho en tus redes sociales que son los influencers, ¿vale? A ver, para ti, ¿qué es un influencer o, al menos, de los que te refieres dentro del mundo de la divulgación? ¿Y cómo diferencias a los influencers buenos de los malos? Vale. A ver, yo siempre hablo así de influencer y yo no estoy como, siento que las personas se lo toman demasiado personal y creen que es con todos los influencers y claramente no. O sea, porque si, a ver, vamos, si es por el número de seguidores, entonces, ajá, tú y yo somos influencers también y yo estoy hablando más de ti y de mí. Entonces, no, a ver, cuando yo me refiero a eso, sobre todo me refiero a aquellos, por ejemplo, la persona, el influencer que bajó de peso, que no tiene ningún tipo de conocimiento y formación profesional y bajó de peso y, pues, listo, empieza a dar dietas y empieza a dar consejos de cómo comer y cómo ejercitarse y, además, también cómo hacer terapia y cómo hacer meditación, yoga y todo lo demás. Entonces, a eso es a los influencers que yo me refiero, sobre todo porque dan consejos, muchísimos consejos que pueden perjudicar la salud de las personas. Y he visto una cantidad enorme de consejos, inclusive ya yéndonos a lo más radical, de si te tomas este sumo diario, pues, no es necesario, va a quitarte la artritis y va a quitarte el cáncer y ya es como, a ver, o sea, no, no. Entonces, yo creo que de un mal influencer, yo, honestamente, siempre le pido a las personas que sean muy críticas a la hora de seguir, sobre todo, consejos de salud. Si nosotros no, o sea, yo, por ejemplo, si quiero un consejo de salud, voy al médico y le pregunto sobre algún tipo de, si yo tengo algún tipo de síntomas, pues, voy al médico y no voy a buscar en Instagram a ver qué es lo que me pasa y qué es lo que debería hacer. Entonces, uno, si hay algún tipo de patología o algo así, siempre buscar ayuda realmente de un profesional. Dos, que todo lo que sean los consejos extremistas y radicales en los cuales te imponen, ya no solo te educan, lo que hacen es imponerte lo que deberías hacer. Yo me alejaría de esos consejos porque ya no solo de generarte frustración y de obsesión, sino que probablemente no sean unos consejos que estén buscando tu salud. Son consejos que lo que buscan es vender y lo que buscan son más likes y más, como más engagement y que sea como una polémica. Entonces, pues, todo el mundo diga, wow, mira, esto está diciendo que si uno come plata no se va a morir mañana, no puede ser. Entonces, siempre ser muy críticos, investigar mucho y ser muy críticos. Yo sé que cada vez tenemos menos tiempo de hacer eso, pero, bueno, que honestamente hay que ser muy cuidadosos con las personas que seguimos y, sobre todo, de los consejos que seguimos de influencers, incluyéndome. Lo que viene siendo de toda la vida un bende humo, vamos. Efectivamente. Un bende humo de toda la vida de Dios porque ahora mismo, claro, si estás ganando mucha pasta, este fin haciendo de este tipo de cosas, o sea, sobre todo ahora mismo con el ayuno intermitente que parece que se ha inventado hace dos años, pero esto lleva más años que la humedad, el ayuno intermitente. Claro, es que, fíjate, de algo tan simple como no comer durante unas horas, te están sacando formaciones, libros y mucha gente lo está haciendo muy bien, con de verdad rigurosidad, pero otros, claro, el bende humo ha evolucionado. El bende humo de antes simplemente decía patochadas. El bende humo de ahora te hace ver como que tienes rigurosidad científica, pero cuando te lees esos papers que supuestamente se basa en ellos y todo eso, no tienen nada que ver con lo que ha dicho. Y en el mundo del fines y eso hay muchos de eso, ¿no? Entonces, es complicado desde el punto de vista del público, del consumidor, del que lo ve. Claro, si escuchas cuatro tíos que te dicen lo mismo, que una cosa está bien, que cómprate la sal del Himalaya, que ayuna un día entero, no comas. Claro, es complicado porque mucha gente, esto lo sabes tú mejor que yo, Estefi, está obsesionada con el peso, tiene muchos problemas, tiene muchos TCAs. Es tan sencillo abrir Instagram y que te salgan tres panfilos de esto que al final estamos jodidos. Efectivamente. Eso mismo te iba a decir, que al final la desesperación es lo que lleva a la persona, pues obviamente, a buscar ese tipo de información también. Y que es una información que me dice qué hacer, qué hacer exactamente. Yo necesito eso como persona que está desesperada porque quiere perder peso para mañana. Y si este influencer me está diciendo que para mañana voy a perder ese peso con el ayuno intermitente, pues lo hago claramente. Sí, es un peligro. Totalmente. Bueno, Estefi, pues ya para terminar te voy a dar unos conceptos y definiéndolos en una palabra o en una frase corta, me lo comenta, ¿vale? A ver, Estefi Fernández. A ver, nutricionista con humor. Qué bueno, qué buena, qué buena. Madrid. Agradecida completamente. Yo sé que no voy a definirla, pero para mí es gratitud. Venezuela. Ay, Venezuela. Un país que tiene tantas cosas buenas, pero a la misma vez tantas malas. Peso. Algo que se debería erradicar. Redes sociales. Peligrosas. Dieta. La odio. Así directamente, ¿no? Estoy siendo honesta. Ya ven. Podcast. Muy nutritivo. Dietista-nutricionista. No tenemos la solución a la inmortalidad. Joder, qué buena. Nutrición deportiva. No sé, a mí es una área muy bonita. Real food. Cuidado con el real food. Así directamente, como la explicación. Cuidado, cuidado con el real food, por favor. Y por último, ¿dónde te ves en cinco años? Me veo, a ver, me veo mejor aún con todo de manera digital, pero me veo, pues, muy feliz. Es lo que he empezado a divulgar hace un año y medio. O sea, me veo mucho más centrada y más clara de que era esto lo que yo quería divulgar. Súper guay. Pues, Tefi, ha sido de verdad un gran honor. Ay, no, a ti. Gracias por invitarme. Me gustaron mucho las preguntas, así que... Y en los temas también. Ha sido un honor. Y, por supuesto, que no hemos hablado de tu podcast, pero dinos cómo se llama para que la gente también lo escuche, porque es uno de los más escuchados en todas las plataformas. Sí, Esto es Nutrición. El podcast se llama Esto es Nutrición, que es con Victoria Lozada. Lo recomiendo. Es uno de los mejores, sin duda alguna. Y, de hecho, vamos, que lo está petando. Bueno, aparte, Tefi, ¿tus redes sociales de Instagram y demás? Sí, mis redes sociales son Estefi Activa, en todos lados. Y, nada, pues, la web estefiactiva.com, todo es Estefi Activa. Y ahora que donde es el podcast que es de Esto es Nutrición, pues también tenemos los cursos online de Esto es Nutrición, que tenemos dos para la población general y dos para profesionales. Perfecto, pues lo dejaremos todo por la descripción, ¿vale, Estefi? Pues, nada, de verdad, espero que vuelvas por aquí, por el alimentólogo. Sí. Y que muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. ¿Vale? Un abrazo. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, se agradece mucho que nos apoyes con una reseña positiva, un comentario o un me gusta en iVoox y en Apple Podcasts y que te suscribieses en la plataforma donde escuches los podcasts. Recuerda que puedes seguir al Alimentólogo en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y que tienes disponible todo tipo de divulgación nutricional y de salud, además de servicios dietéticos profesionales, en nuestra web alimentología.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Chau. Chau.